hola amigos bienvenidos a mi canal de diana y recetas de comidas blogs en el día de hoy vamos a estar haciendo unas ricas costillitas de cerdo y los ingredientes que vamos a utilizar son sazón completo y sal solamente pues esos dos ingredientes entonces vamos a estar haciendo vamos a coger nuestro sazón completo y le vamos a estar agregando a cada una de nuestras costillitas por individual para que cojan este rico sabor y 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 ya después de haberle puesto pues ese sazón completo a una boruna pues le vamos a ir agregando un poquito de sal verdad porque ese sazón completo tiene sal pero no tiene lo suficiente entonces se nos va a quedar sin sal así que es bueno siempre echarles un poquito de sal para pues y darle ese sabor ese punto sabroso de que se le da las comidas verdad y y y y ahora vamos a tenerla por lo menos unos unos 15 minutos en reposo y pues aquí tenemos ya el saltén verdader y le vamos a estar agregando aceite una cierta cantidad donde ustedes puedan freír bien sus costillas y no le quede pues muy debajo verdad entonces pues vamos a tener la temperatura a media alta para calentar un poco el aceite ya después cuando ya empieza a sofreír pues la vamos a bajar a media para que no se nos queme la carne porque no queremos eso ah y aquí tenemos por esta costilla después de haber reposado aproximadamente como 10 15 minutos y entonces vamos a pasar a la hora a freír las las vamos a estar ubicando como les digo entonces aquí en el sartén verdad vamos a poner las que quepan ahí ahí están todas y vamos entonces a empezar a freírlas ya pues ya que vemos cómo está la manteca caliente verdad y se está afriendo entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a bajar a media temperatura para que no se nos vaya a quemar y y y y le vamos a poner esa tapa para que porque cuando le ponemos la tapa pues ella quería como un cierto vapor adentro verdad y entonces no permite que la carne se sofría demasiado y así se vaya cocinando y que la carne de nosotros pues muy jugosa por dentro entonces ahora pues la vamos a estar mirando verdad para que vaya cocinando por ambos lados la puede mirar con de en cada dos o tres veces más o menos para que queden bien fritas y y entonces la vamos a estar mirando todas verdad y la vamos a ir más o menos mirando y la vamos a a estar mirando para que nos quede bien homogénea nuestra carne se trata que que no se les queme y que les quede jugosa verdad para la hora de comernas pues queda súper deliciosa a nuestra paladar y aquí están todas fritas y la verdad ahora lo vamos a poner en la charola y más adelante le vamos a estar poniendo pues la salsa barbecue esta salsa es con miel verdad me gusta que quede bien dulce entonces estaremos escurriendo y la basada hemos colocando en nuestra charola una de lado la otra para que todas quepan bien ahí ok y Entonces ahora vamos a ir ubicando todas estas carnitas que quedan, estas costillitas, ¿verdad? Las vamos a ir ubicando para que se desfrían y después entonces ubicarlas junto con las otras y seguir el proceso que nos... a continuación, ¿qué? Ya por aquí pues ya están fritas y vamos entonces a terminar de ubicarlas todas en nuestra charola. Estas dos todavía le faltó un poquito de dorar, pero entonces las dejé un ratico más, unos minuticos más para que terminaran de hacerse. ¡Gracias! Pues ya después de terminado, ¿verdad? La cocción. Pues ya después de haber terminado pues con estas... en estas costillitas fritas le vamos a estar poniendo la salsa barbecue, ¿verdad? Le vamos a estar poniendo bastante salsa, por lo menos a mí me gusta, con mucha salsa. Como ustedes pueden ver, le puse bastante porque ese sabor es indispensable. Si no ponemos la salsa barbecue que necesita, pues no nos va a quedar bien rica, ¿verdad? Así que yo en la particular le pongo bastante. Como les dije, es de sabor honey, sabor miel. Me encanta poner salsa barbecue, es una delicia chicas y chicos, es una delicia. ¡Suscríbete al canal! Pues aquí la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a llevar a nuestro horno. Miren qué bonita quedaron. Entonces vamos a ascender nuestro horno, vamos a poner en bake y 350 grados Fahrenheit. Y vamos a ubicar entonces pues nuestras costillitas al barbecue. Aquí vemos cómo van quedando. Si se fijan bien, ven cómo está como que sufriendo, entonces está sufriendo, entonces adentro, ¿ves? Y esa barbecue pues va cogiendo, se va como calentando y caramelizando. Pues así quedaron nuestras costillitas, miren qué delicia. Me encantaron. Miren, miren, miren señores, qué lindas quedaron. Así que si les gustó, recuerden dejar su like, comentar y suscribirse a mi canal de Dianis Recetas de Comidas Vlogs. Un beso y nos vemos en un próximo video, chicos. Bye. Dejen sus comentarios.